Yo no puedo verlo, por eso pregunto, ¿quién está pasando por aquí? A Bartimeo nadie le dijo nada, porque no lo valoraron por su condición. No lo valoraron por quien él era. Nadie le contestó nada. Pues entonces Jesús siguió para Jericó. Ahora algo sucedió. Que el mismo Jesús que sube para Jericó, ahora en la tarde desciende de Jericó para atrás. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones mi gente. Shalom, Dios le bendiga. Su amigo y hermano evangelista Ariel Adón le saluda una vez más a distancia. Desde este tu espacio, Excelencia Cristiana TV. Ahora con este programa, Vientos de Gloria. Un programa que nació en el corazón de Dios para bendecir el mundo y bendecir las naciones. Y de hecho usted va a bendecir a ti. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa lleno de gloria, calgado de unción, calgado de presencia, calgado de palabra de Dios. Y hoy tenemos un joven invitado, un joven que Dios está levantando en esta generación con una palabra poderosa. Nos tenemos aquí invitado con nosotros. Y voy a dejar que sea mi esposa que se encargue de presentar el hombre de Dios. Mi esposa con Dios y con nosotros. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Gloria a Jesús. Como decía mi esposo, hoy viene gloria para tu vida. Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a levantar. Gloria a Jesús. Dios se va a mover de su lugar y te va a sacudir. Porque hay momentos donde tú te sientes atrapado. Pero, y te sientes agobiado y te sientes necesitado. Pero yo creo que tu milagro viene de camino. Así que ahí donde estás, prepárate para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y no lo tenemos nosotros, sino que el profeta evangelista Daniel Germán, con Dios y con nosotros. Dios te bendiga, Daniel. Un aplauso para Daniel. Dios te bendiga, Dios te bendiga de una manera especial. Aquí estamos para bendecirle con una palabra que Dios nos ha entregado. Más que un placer estar en este espacio. Gloria a Dios. Que nos brindan gracias a la excelencia cristiana. Amén. Y a mi hermano Ariel Adón y a su esposa Lizanne. Amén. Vamos a entrar en materia. Sí. Porque el tiempo apremia. Vamos a entrar en materia. Y vamos a leer en este libro de Marcos. Marcos 10. Versículo 46. Y vamos a hablar de Bartimeo cuando recibe la vista. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice aquí. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino. Hijo de Timeo. Hijo de Timeo, perdón. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego. Diciéndole, ten confianza. Levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro. Que recobre la vista. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra. Tu fe te ha salvado. Pero recuerda que la fe sin obra es fe muerta. Y él obró conforme a la fe que él tenía en el Nazareno. Él escuchó que se estaba hablando de Jesús en ese lugar. Él sabía que iba a recibir un milagro. Tu milagro viene de camino. Ese es el tema de esta prédica que el Señor nos ha entregado. No desistas de tu milagro. Voy a hablar un poquito de un testimonio de cómo Dios me llamó a mí. Para relacionarlo también con lo que es el milagro de Dios en la vida de un hombre. Gloria a Dios. Yo era una persona del mundo. Tengo como dos años en el Evangelio. Y Dios me llamó por dolor porque entendía que era la única manera de yo poder llegar a sus pies. Entonces, mi familia, mi abuela, tiene los principios cristianos y fue la que sé que era la que oraba para que nosotros estuviéramos aquí en este momento. Y la gloria de Dios de que estamos aquí en este lugar. A mí, cuando comenzó la pandemia, me atacó un cáncer en el estómago. Y siempre que yo pensaba en esto, que tenía esta enfermedad, yo no pensaba que yo iba a salir debajo de esa patana, por así decirlo, debajo de ese problema. Pero siempre Dios ponía personas que me daban palabras que no conocían de mi situación. Siempre Dios buscaba la forma de darme aliento, sintiendo los síntomas, sintiendo que me moría, sintiendo que estaba mal. Adelgacé mucho, tengo la foto por ahí de cómo estaba. No me dieron un diagnóstico médico porque entró la pandemia y todos estábamos asustados. Nadie estaba yendo al médico. Y yo me afiancé en la fe de Dios, me agarré de ahí, me convertí, di el paso de fe. Y yo sé de que tu milagro viene de camino como también el mío vino de camino en ese momento. Pero yo tuve que clamar así como este ciego que estaba en el camino, que era un méndigo. Estuvimos que clamar, clamar y esperar que el maestro se devolviera y el maestro no escuchara y nos sanó. Mi madre, ustedes saben que los dones son irrevocables. Mi madre era descarriada y Dios le mostró, aún siendo descarriada, Dios le mostró a ella cuál era la enfermedad que yo tenía. Y la Biblia dice que con dos testigos se establece un juicio. Así es. Dios le muestra esto a mi madre que tenía mucho tiempo en el evangelio, estaba descarriada. Y ella no me dice nada para que yo no me muera del susto de lo que yo tenía, imagínate, el pensamiento y todo eso. Entonces, cuando ella me dice esto, ya más adelante, yo dije, yo sabía que yo tenía esta enfermedad. Era algo terrible, pero Dios hizo el milagro y la gloria es de él. Y ahorita, Ariel estaba hablando de que tú no puedes libertar a nadie de algo que tú no has sido libre. Y yo creo que Dios va a ser un milagro en este momento. Yo creo que Dios va a ser algo en el nombre de Jesús porque los testimonios son para la gloria y honra del Señor. Nosotros no vivimos aflicciones y cosas en el mundo demás, sino que la vivimos porque es gloria de Dios y es poder de Dios. Oye, y luego que doy el paso de fe que me convierto y todo eso y todo lo demás. Voy a una iglesia y, amiga, la iglesia que me congrego actualmente, voy a esa iglesia, Rocafuerte Central, y me convierto y comienzo a ir a esa iglesia. Dios levanta a otra mujer en ese lugar para hablarme de esa enfermedad y me dice, yo estaba pasando por las mil y una, todavía yo tenía todos los síntomas. Tú sientes como que si tuviera un hoyo en el estómago, tú sientes como que tuviera un hoyo en el estómago, no puedes comer nada, casi todo te cae mal. Y ella me dijo, le dijo a mi abuela, porque no tenía la confianza de hablar con ella, no la hubiera conocido, y me mandó a decir con mi abuela, yo pasando y clamando, clamando. Ese día yo estaba ayunando también, sin importar el problema que tenía, estaba ayunando. Y para la gloria y honra del Señor, Dios utiliza a mi abuela y me da la palabra, porque tampoco mi abuela me lo quería decir. Nadie me quería decir lo que yo tenía, ni yo tampoco quería saber lo que yo tenía, porque me iba a hacer daño con la mente. Entonces, cuando ella me suelta esa palabra, yo caí llorando. Mi abuela me dice, Daniel, la hermana Mari, así es su nombre, me dijo que ella estaba en un monte, ella estaba orando, y ella vio en visión cuando Jesús entró sus manos en tu estómago y estilpó para afuera un líquido amarillo putrefacto. Y le decía, dile a Daniel que yo lo sano, dile a Daniel que yo lo sano, pero yo tenía todos los síntomas. Poderoso Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y yo me agarré en fe y seguí hacia adelante, con el dolor, con todo, porque ella no sabía de mi situación, nadie sabía de eso. Yo lo tenía en el secreto, solamente con Dios lo que yo estaba viviendo. Todavía mi abuela me veía siliciando, me veía orando, me veía exclamando a Dios, veía que yo me metía de madrugada con el Señor leyendo la Biblia. Me decía, tú vas para loco. Oye, mi abuela oró para que yo fuera cristiano y luego me estaba criticando. Por momentos pasaba esto, porque a Bartimeo lo estaban criticando. A Bartimeo le estaban poniendo obstáculos para su milagro. Y muchas veces se levantan personas en contra todavía, siendo cristianos. Oye, fulano no quiere salir del templo, fulano no quiere, fulano, ¿qué es lo que le pasa? Fulano se cree como que tu milagro viene de camino. Aleluya. Eso es lo que está pasando. Porque a Bartimeo se le levantó el diablo, se le levantaron los hermanos de la iglesia. Y todavía seguía y seguía aclamando a Dios, hasta que Jesús le dijo. Traiganme al cielo. Traiganme al cielo. ¿Sabes qué pasa? Bartimeo es un personaje que realmente su mensaje o su historia ha sido el epicentro para fortalecer la fe de muchas personas. ¿Por qué? Porque Bartimeo es un hombre que tuvo la vista en una ocasión, hijo de Timeo. Porque, ¿cómo tú te das cuenta, Ariel, que Bartimeo tuvo la vista? Por la simple razón de que cuando a Bartimeo le preguntan, Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres que haga? Él dice, quiero recuperar o recobrar la vista. La palabra re hace entenderle que la vida ha tenido vista anteriormente. Entonces, si hubiese sido que no hubiese tenido vista nunca, hubiese sido ciego de nacimiento, le hubiese dicho, yo quiero que tú me dé vista, yo quiero tener vista, yo quiero ver. Pero Bartimeo le dijo, yo quiero recobrar la vista. Bartimeo, por X o por Y, por algo, en una ocasión perdió la vista. Entonces, ¿qué pasó con Bartimeo? Bartimeo pierde la vista, pero Bartimeo se dedicó a mendigar. Estaba junto al camino mendigando, Bartimeo. Bartimeo estaba pidiendo limosna. Bartimeo estaba en una condición, vamos a decir, que ninguna persona quisiera estar. Ahora, ¿qué pasa con Bartimeo? Que aún Bartimeo, estando en esa condición, Bartimeo se encontraba en un lugar que ese lugar no tiene nombre, pero es un lugar que te atribuye y te acerca a Jesús. Porque Bartimeo dice que se encontraba junto al camino. Entonces, cuando tú estás junto al camino, cosas grandes pueden suceder. Ahora, cuando tú estás lejos del camino, es donde hay problema mayor. O sea, es mejor estar junto al camino que estar lejos del camino. Bartimeo estaba ciego, Bartimeo estaba mendigando, Bartimeo se encontraba en una condición económica brutal en el sentido de que Bartimeo no tenía nada. Pero Bartimeo estaba junto al camino y en el camino de Dios se encuentran muchas cosas. En el camino de Dios tú alcanzas salvación, en el camino de Dios tú alcanzas sanidad, en el camino de Dios tú alcanzas bendición, en el camino de Dios tú alcanzas riqueza, tú alcanzas dinero, tú alcanzas muchas cosas. O sea, todo lo que Bartimeo le hacía falta estaba en el camino del cual él estaba junto. ¿Por qué? Porque por ese camino venía Jesús de Nazaret caminando. O sea, Jesús nunca va a transitar dentro de un camino que no sea su propio camino. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. Dice que Jesús de Nazaret venía pasando, pero ¿por dónde venía pasando Jesús? Por el camino. ¿Y dónde estaba Bartimeo? Junto al camino. O sea, Cristo estaba pasando por el camino. Hay gente que tiene problemas, hay gente que tiene enfermedades, hay gente que tiene situaciones, hay gente que está en proceso y no se le resuelven por una sola causa y es que están lejos del camino. Para que la sanidad llegue a tu vida, ven junto al camino. Para que tu matrimonio se arregle, ven junto al camino. Para que muchas cosas sucedan en tu vida, ven junto al camino. Bartimeo estaba junto al camino. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Jesús cruza, la Biblia enseña y dice que Bartimeo escuchó la multitud. ¿Por qué no podía verla? Dice que escuchó la multitud y al escuchar la multitud, Bartimeo comenzó a vocear como loco. Bartimeo comenzó a decir, hijo de David, ten misericordia de David. ¿Pero por qué Bartimeo voció? Porque Bartimeo preguntó primero, ¿quién está pasando por aquí? Porque yo no había escuchado la cantidad de gente que está pasando por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Algún mandatario, algún presidente, algún alguien importante está cruzando. Yo no puedo verlo, por eso pregunto, ¿quién está pasando por aquí? A Bartimeo nadie le dijo nada, porque no lo valoraron por su condición. No lo valoraron por quien él era. Nadie le contestó nada. Pues entonces Jesús siguió para Jericó. Ahora, algo sucedió. Que el mismo Jesús que sube para Jericó, ahora en la tarde desciende de Jericó para atrás. Por el mismo camino que él fue, por ese mismo camino volverá. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. Por el mismo camino que Cristo se fue, por ese mismo camino él volverá. Aún la Biblia dijo que él fue a preparar morada para nosotros, pero que el mismo que se fue, él mismo volverá. Aún cuando él agarró y resucitó, que ascendió al cielo, dice que los discípulos se quedaron mirando hacia arriba. Y los ángeles le dijeron, oh varones galileos. Alguien adora a Dios si puede. Oh varones galileos, ese Jesús que ustedes están mirando, el mismo Jesús que subió, por ese camino, el mismo Jesús volverá. Entonces ahora a Jesús le toca volver. Cuando Jesús vuelve, Bartimeo escucha a la multitud nuevamente. Porque Bartimeo no solamente escuchó la multitud cuando subió, sino que la escuchó cuando viene bajando otra vez. Entonces hay gente que quizás se le pasó la oportunidad de poder aprovechar a Jesús para su milagro. Porque la multitud se fue, porque Cristo se fue. Pero la bulla, el ruido que escuchaste de la multitud que subía, lo va a volver a escuchar de la multitud que va. Alguien adora a Dios si puede. Ahora cuando escucharon, escucha esto, cuando escucharon que la multitud baja, Bartimeo entonces comienza a dar voces. Y comienza a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de David. Pero porque Bartimeo volvió y preguntó. Bartimeo pregunta, ¿quién está pasando por aquí? Alguien le dijo Jesús de Nazaret. Cuando él escuchó el nombre Jesús de Nazaret, a Bartimeo se le encendió algo. ¿Por qué? Porque Bartimeo no veía, pero Bartimeo escuchaba. Y me parece de que Bartimeo había escuchado hablar de Jesús. Jesús, porque la fama de Jesús se extendía. Por eso es que usted y yo no podemos callarnos la boca. Y usted y yo tenemos que testificar de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque tú no sabes quién va a escuchar hablar de Jesús a través de tu boca. Tú no sabes quién va a escuchar hablar de Jesús a través de tus predicas. Tú no sabes quién va a escuchar hablar de Jesús a través de tu testimonio. Tú no sabes quién va a escuchar hablar de Jesús a través de la experiencia que tú tuviste con Jesús. Porque Bartimeo no veía, pero escuchaba. Y a Bartimeo escuchal hablar de Jesús cuando le dijeron Jesús Nazaret, que está pasando por ahí, Martimeo de seguro dijo, wow, de ese fue que yo escuché, que curó una mujer con un flujo sanguíneo después de 12 años de ese fue que yo escuché, que levantó un hombre llamado Lázaro, después de 4 días de muerto de ese fue que yo escuché tantas cosas, y la fe inmediatamente se le activó al cielo porque el nombre de Jesús produce fe, el nombre de Jesús provoca movimiento, el nombre de Jesús activa, el nombre de Jesús empuja el nombre de Jesús levanta el nombre de Jesús fortalece así que Martimeo escuchó hablar de Jesús y comenzó a dar voces, a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, me voy más fuerte, el nombre de Jesús provoca que los que no saben adorar aprendan a adorar su nombre Jesús sabe algo, me imagino que Martimeo cuando estaba sentado, dijo, espérate yo no puedo ver, pero escucho una multitud, y veo escucho personas que están con necesidad y que están gritando también delante de Jesús pero que pasa, que Jesús subió él dijo, no espérate, pero Jesús subió y yo estoy aquí, yo no lo puedo ver pero yo estoy escuchando que ese hombre está sanando yo veo una multitud con necesidad que él está libertando me imagino yo diciendo yo que hubo una persona que él lo llamó tocando, hey, ¿qué pasó? ¿quién es que está ahí? alguien le dijo, bueno ese que está pasando por ahí está sanando ese hombre está libertando entonces Martimeo dijo bueno, espérate él subió yo perdí esa bendición la primera vez pero la segunda vez no la pierdo cuando él baje yo lo voy a esperar aquí Gloria a Jesús ¿y qué pasa? que hay personas que cuando él estaba gritando querían callarlo Gloria a Jesús por su condición en la que él se encontraba oye, esto quizás tú no puedes caminar y la condición crítica que tú tienes no permite tú llegar al maestro Gloria a Jesús quizás la ceguera espiritual que tú tienes no permite que tú veas al maestro pero yo te invito a que tú grites que si tú gritas él te va a responder la Biblia dice Jeremías dice clama a mí que yo te responderé Gloria a Jesús entonces ¿qué pasa con él? él dijo no espérate yo no me voy a callar porque todo el mundo está buscando su bendición yo también quiero la mía mi alma adora a Dios mucha gente lo estaba callando si yo no me voy a callar yo voy a gritar hasta que el maestro me escuche mi alma adora a Dios la bendición la oye el clamor que tú estás haciendo clama hasta que llegue a todos los cielos mi alma adora a Dios si te están diciendo no ayunes por tu hijo que ahí no hay vida no sigues clamando al Señor mi alma adora a Dios si te están diciendo mira suelta ese matrimonio que ya tu esposo no va a cambiar sigue clamando porque el maestro te va a escuchar mi alma adora a Dios yo sé que hay mujeres oye hay mujeres que están pasando una situación precaria Gloria a Jesús que en la iglesia te están criticando ay que te está poniendo flaca que el proceso te está matando mire mentira diablo yo sigo buscando yo sigo clamando al maestro porque yo sé que él me va a escuchar Aleluya tú sabes que quizás oye eso cuando Jesús subió Jesús siendo soberano aún siendo hombre él entendía que él estaba ahí y él tenía una necesidad mi alma adora a Dios porque todo el que estaba cerca de Jesús Jesús sabía que tenía una necesidad pero Jesús dijo no espérate yo tengo que despertar algo en él mi alma adora a Dios yo sé que él quiere él quiere ver pero yo voy a permitir que sea el que me busque Gloria a Jesús tú sabes cuánta gente se está muriendo el diablo lo está matando mi alma adora a Dios y ellos no dicen no claman mi alma adora a Dios Dios te está invitando a que le clames a él que él te va a responder clama a mí y yo te respondo Gloria a Jesús alabanza así dice la palabra o sea tú me estás diciendo que hay personas que dejan de clamar por comentarios dentro de la iglesia poderoso dejan de buscar a Dios dejan de intimar con Dios dejan de buscar al Espíritu Santo pero este hombre Bartimeo siguió buscando su milagro siguió clamando su milagro tú sabes algo Ariel ellos en milagros que van a morir santo ellos en milagros que van a morir porque hubo un milagro en la Biblia que murió ustedes todos conocen su nombre Lázaro murió pero era un plan divino de Dios para la gloria del Señor es así o no es así o sea el hecho de que tu milagro tú pienses que haya muerto no significa que no vivirá oh gloria a Dios porque después de cuatro días Lázaro resucitó de los muertos Jesús los resucitó para la gloria y honra del Señor en un momento los discípulos pensaron que ya su familia pensó que ya por qué no viniste antes gloria a Dios por qué no pasaste antes Jesús sabía todo o sea Jesús también sabía que Mardoqueo estaba ahí sentado Bartimeo perdón él sabía que estaba allí sentado pero él esperó el clamor de esta persona tenemos que seguir clamando tenemos que seguir creyendo tenemos que seguir orando tenemos que seguir tratando de saber de que Dios tiene poder y de que Dios sigue sanando porque oye oye qué pasa Ariel tú no puedes recibir un milagro si tú no crees en el milagro así es tú no vas a recibir las lenguas y tú no crees que tú la puedes hablar si tú no crees que puedes recibir eso Dios no lo va a hacer o sea tú tienes que clamar clama a mí y yo te responderé así dice la palabra oye tú sabes también que hubo otro ciego que también estaba en el camino este ciego era ciego de nacimiento gloria a Dios Jesús hace milagro de muchas formas hubieron personas que nada más de pegarse por el manto recibieron un milagro pero esa mujer que estaba con un flujo de sangre duró 12 años para esperar un milagro en esos 12 años Jesús sabía y conocía de esa situación decía que ella había gastado todo su dinero todo lo que tenía él lo hubiera gastado en médicos pero yo te digo algo no importa el tiempo que dure tu milagro para llegar tu milagro viene de camino porque a veces creemos que oramos ahora y vamos a recibir las cosas instantáneamente o sea esto no es una varita mágica esto es por fe así es pacientemente espería a Jehová dijo el salmista pacientemente o sea nosotros a veces el Señor quiere producir en nosotros paciencia pero ya el milagro viene del camino así es ya el milagro ha sido manifiesto porque el Señor así lo predestinó eso es así así es así es la cosa del Señor y este ciego que fue ciego de nacimiento estaba también junto al camino y Jesús hace algo que cualquiera persona que no sea creyente que no tenga fe dirá que iba a funcionar yo me imagino que los discípulos cuando vieron este tipo de eventos dijeron el maestro gloria a Dios él escupió en el suelo saliva y le untó lodo en la cuenca de los ojos así es a donde iban los ojos allí puso una masa de saliva gloria a Dios o un catarro o lo que haya tirado ahí para crear unos ojos pero luego que le unta esto Ariel él no recibe el milagro le dijeron ve ahora él si lo es y lávate hay muchas personas que tienen el milagro untado hace rato lo tienen pegado lo tienen ahí el cáncer se fue el SIDA se fue se fue la influencia se fue el coronavirus se fue el diablo y no se han dado cuenta que tienen que ir al Siloé gloria a Jesús el Siloé viene siendo simbólicamente ese lugar donde tú tienes que ir donde el Señor te está guiando es una guianza es algo como como ve y hazlo porque no tienes que preguntar si ve y hazlo porque a mí me place así es el Señor en este momento te queremos decir que tu milagro viene de camino yo te puedo decir que he visto la gloria de Dios desde antes de yo entrar al Evangelio he visto la gloria de Dios Dios trataba conmigo antes en sueños y le voy a hacer este pequeño testimonio para que ustedes sepan de que Dios verdaderamente tiene poder y todavía los milagros están allí todo el mundo te habla de código todo el mundo te habla de que esto que lo otro que para allá pero donde están los milagros los milagros no están siendo manifiestos solamente estamos viendo código estamos viendo muchos movimientos mucho la cédula mucho el carnet mucho los otros los que te comiste ayer pero no estamos viendo los milagros gloria a Dios que está pasando con los milagros que no estamos creyendo en los milagros no estamos creyendo que Dios sana no nos atrevemos a decirle a la persona Dios Dios ha hecho su voluntad en ti y tú has recibido tu milagro en esta hora pero tú también que estás allí eres partícipe de esto porque si yo te si Jesús pasa por ese lugar y tú no lo llamas tú no lo clamas con él tú ves este video lo pasas por alto y no clamas por tu milagro Jesús no hará nada por ti gloria a Dios porque este hombre tenía una necesidad Jesús la conocía y siguió caminando wow y todavía ve que las personas la iglesia se levantó en contra de él los que rodeaban a Jesús se levantaron en contra y como quiera siguió clamando así es y recibió su milagro hay milagros que van a morir hay milagros que durarán 30 años hay milagros que durarán días semanas horas minutos pueden pasar el tiempo que Jesús considere pero tu milagro viene este camino este ciego que Jesús también sanó haciendo lodo en el piso en la tierra y luego poniéndole en sus ojos me da a entender de que Cristo no es monótono Jesús no es monótono o sea vemos a un Cristo haciendo el mismo milagro vemos a un Cristo haciendo el mismo milagro pero en diferentes manifestaciones de diferentes formas Jesús a uno lo sanó poniéndole la mano en los ojos recobra la vista pero sin embargo a este él simplemente le plació hacer lodo en la tierra y ponerle en los ojos y luego fue y le dijo vete lávate en el siloé según yo he escuchado exegeta hablar sobre esto diciendo que sobre lo que Jesús practicó aquí fue que este ciego no tenía ojos él nació sin ojos o sea los ojos a él no se le formaron tenía las cuencas vacías entonces según exegeta dicen que al Jesús formar lodo Jesús volvió al génesis Jesús volvió al principio y Jesús lo que hizo recuérdese que el hombre en el génesis fue hecho de barro fue hecho de tierra tierra con agua el hombre fue un muñeco entonces Jesús luego practica lo mismo que Jehová practicó en el principio porque recuérdese que Jesús estaba en el principio cuando la Biblia dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza cual la palabra hagamos suena plural estaba el padre estaba el hijo y estaba el Espíritu Santo Jesús es el hijo Jesús estaba ahí entonces Jesús vio como Jehová hizo al hombre entonces Jesús dijo bueno a este le faltan partes en su cuerpo que le hacían falta a este a este le hacían falta los ojos le hacían falta no tenía sus ojos entonces Jesús lo que hizo fue como este hombre fue hecho de tierra entonces yo voy a hacer lo mismo lo que hizo fue que hizo dos bolas de tierra y dicen muchos exégetas que le metió la bola en los ojos y luego le dijo lávate para que se quite la tierra que le quedaba por fuera entonces el tipo creyendo en esto y obedeciendo a la palabra que Jesús dijo vete lávate en el siloé entonces él fue a lavarse y cuando se lavó en el siloé entonces pudo ver vio ya que si tenía ojo entonces que te quiero dejar dicho con esto que Dios no hace nada incompleto lo que Dios comienza Dios lo termina este hombre aunque se sintió el completo por mucho tiempo por la causa de no tener sus ojos dentro de sus cuencas pues entonces Jesús completó en él lo que para él estaba incompleto y que yo he venido a decirte que tu milagro completará el propósito de Dios en tu vida tu milagro completará todo lo que Dios tiene así es así que nada mi gente hemos llegado al final de este espacio quiero orar quiero que oremos quiero voy a dejarte para que ores por esa gente que están ahí para que sea el Señor haciendo el milagro de cada persona de los que están ahí así que Daniel ora por esa gente que están ahí Padre gracias por este momento gracias por este espacio sigue bendiciendo a las personas que van a escuchar este video todas las personas que verán este video Padre Dios mío que tengan algún tipo de problema de enfermedad de depresión de cualquier cosa Padre Dios mío pasa tu mano sanadora porque yo creo en los milagros y de eso Padre que tú me has dado a mí yo sé que ellos van a recibir en el nombre de Jesús de lo que tu Padre Dios mío ha traído en este momento de la sabiduría divina de Dios ellos van a disfrutar en el nombre de Jesús Padre Dios mío en el nombre de Jesús rompe cadenas rompe Dios mío toda maldad y toda adversidad y crea en los milagros de Dios porque tu milagro viene de camino cree en el Señor y verás la gloria de Dios gloria al Señor Daniel da tus redes sociales para que la gente te siga o en mis redes sociales en mi Instagram y mi Facebook Daniel Germán mi Facebook y en mi Instagram Daniel Germán oficial gloria al Señor bueno mi gente ya ustedes saben Ariel Adón me pueden encontrar en YouTube en Facebook me pueden encontrar también como Ariel Adón al igual que en Instagram también me pueden encontrar como Ariel Adón oficial amén Lizanne Reyes en Instagram y Facebook Lizanne Reyes de Adón gloria a Jesús gloria a Dios aleluya recuerda cuando te quieran criticar te quieran te quieran apagar el fuego te quieran callar la boca tú le dices ponte en mi zapato y siente mi dolor así que no te calles por lo que el diablo te diga ya tú sabes esto ha sido excelencia cristiana te invito a que le des a la campanita y sigas esta transmisión para que puedan llegarte más palabras de parte de Dios también están las oraciones ahí está el número para que podamos orar por ti ya tú sabes ha sido excelencia cristiana viento de gloria hasta la próxima Dios te bendiga excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma